Y no, no me vale ahora que me digas a ti Ah Lo cual sigo sin entender Sigo sin entender por qué pasa Yo podría estar ahora mismo dándole al Valhalla Pero pasó una cosa Y es que donde estaba jugando el Odyssey explotó Así que ahora que me lo puedo jugar en PC Lo hacemos en PC Nos fundiremos el Odyssey y luego ya iremos a tal Nos fundiremos el Valhalla Vale Ah, ¿esto es zona civil o qué? Son jugazos, sí No quería matar civiles No me estás dejando otra Por favor, no lo hagáis No me obliguéis a matar La pena es que el sigilo con rasgo RPG Deja mucho que desear Exactamente por eso Llevamos esta ropa que nos da Un total maravilloso ¿Vale? De 62% de extra De daño por asesinato Exactamente por eso Y cuando tengamos el rasgo Para meterlo en la forja Más alto de asesinato Lo metemos Y entonces Ya te da igual Ya experimenté con ello Y puedes matar a lo que quieras Como si fuese un juego De la saga antigua ¿Sabes? Mira qué bonita La casa de Auditore Sí Se voy diciendo lo mismo ¿Con qué botón? Señor Cauditore Exacto La Cauditore Es Auditore mal Vale Y antes de De tirar por aquí Que nos va a mandar Tomar por culo Vamos a hacer Eh Itaca Cauditore Me recuerda al caudillo Ah Chopecha Eso es una chopecha Algo A lo mejor No, no, no No hagas esto Que ya aprendimos Por las malas Que no Ve lentito ¿De dónde viene su placer? No, no Comprendo Comprendo No Tiene sentido A ver Todo tiene sentido Si Mira Hay una frase ¿Vale? Todo tiene El mismo Contra 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 Más Te drogas Más Es más Sencido Vas a Pillar A todos Mira Directamente Tú a tope ¿Vale? A tope Con ello Sin miedo Al éxito Pero yo No Pero yo Drogo Con todo el tiempo Que viví en Cetalonia No sabía Que estaba aquí El palacio Del poderoso Odis Pero es que me ha hecho Mucha gracia Contra más burro Más sentido Exactamente Él lo ha entendido Rápido De vez en cuando Me he chutado Para hacer tambor Pero esa Ya me he desquitado Ya Eso es del pasado Ya no me he chutado Tanto Lo prometo Y por cosas Como esta Es por lo que Agradezco ¿Sabes? Ya he ido a terapia Y estoy limpia Ya no me tomo Dos gramos Agradecido Fuiste un centro De felicidad Y estás mejor Fuiste un centro De felicidad Ahora estás Menos feliz Pero mejor Se me ha olvidado Por completo Lo que estaba diciendo Ah vale Si Que por estas cosas Agradezco No subir El directo Íntegro A youtube Porque por estas mierdas Directamente Ya Ya no Ya se iría a tomar Por culo El directo Es que no lo veas O sea Me robo el recetas Totalmente Que te vas a chutar A paracetamol Hazme caso No seré médico Ya está O sea Que Que te pensaba Que iba a decir algo Pues no Hay que despertar A todo el mundo Hay que despertar A todo el mundo Hay que lo ha liado Muere 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 A ver Ya que estamos Este Este hombre Me define en la vida Todo el mundo muerto Y él en plan Si total Tampoco los quería Tanto Tampoco era tan importante Dios mío Última generación En IA Total ¿Sabes lo peor de todo? Es más inteligente Que mucha gente Que he conocido A lo largo de mi vida Con lo cual A ver Por eso funciona Exacto O sea Su Su Único trabajo Es Andar Y No quedarse Demasiado Pillado Con las paredes Ya está Que se ha pillado No me acostumbro A que se haga la fe Tío Tú me vas a llevar A donde tengo que ir Que te den por culo Que te den por culo Es aquí arriba Bueno ¿Quieres saber El equivalente Que tenemos En la vida real? Ir a un día A un mercadona O cualquier sitio Que tenga Puertas De los que se abren ¿Sabes? Y que no se haya abierto Y caminar para adelante Y chocarte Ese es el equivalente Que tenemos En la vida real Había unos Traca aquí Las puertas giratorias Buah Las putas Puertas giratorias Agarrarse al aire Cuando vas a caerte Y agarrarte Lo suficiente fuerte Como para no caerte De verdad Tengo que ser Gilipollas O algo Pero No estaba La ostraca Aquí Ah La tablilla Perdón No estaba La tablilla La ostraca Si que estaba Me falta La tablilla Soy subnormal Perdón Empujar y tirar Es un clásico También Si fueseis Una tablilla Antigua Ahí estaríais Ahí estaríais Gracias No puedo creer Que esos malacos Me pillaran Desprevenida Itaka Es un lugar Peligroso Para merodear Sin compañía Pues bien Que lo haces tú Es verdad No puedo Luchar contra Un campamento De bandidos Yo sola Me acompañarías Hasta el palacio De Odiseo Puedo pagar Te acompañaré Hasta el palacio Bien Estoy de suerte Ok ¿Cómo debo llamarte? Pasandra Yo me llamo Odessa En honor Al gran Odiseo ¿Por qué quieres Ir ahí arriba? Soy una descendiente De Odiseo Estoy de peregrinaje ¿Desciendes Del antiguo rey De Ítaca? Y el hombre Que creó El caballo De Troya Y derrotó Al Cíclope El mismo Que viajó Hasta la tierra De los lotófagos Del que habla La odisea Sí De él ¿Por qué? No eres la primera Que lo dice Nada más Bueno Confío en que No tenga que demostrar Mi linaje Para llegar al palacio Ok Deberíamos irnos Hacia el palacio Mientras podamos No te preocupes Que están todos muertos Ya O en teoría Están todos muertos ¿Es esto? Solo hay escombros ¿Qué te esperabas? No lo sé Algo más espectacular Mis padres me llamaron Odessa Soy Tokaya de Odiseo Creía que podría Entenderlo mejor Por si llegaba hasta aquí ¿Ha sido así? En absoluto Llévame a mi barco Te pagaré allí Ah, ok Y ya estaría Total, eh O sea, es Esto si Si lo hubiese hecho Lo primero Hubiese sido un coñazo Porque por ahora Hacemos una puta mierda De daño Mini paseo Y fin Si ¿Por qué es importante ¿Por qué es importante Ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí Gobernó ahí Puso fin a la guerra de Troya Sorteó a Estila y a Cariptis Lo tuvo todo Lealtad, amor Espíritu de lucha Y la atención de los dioses también Y eso le trajo un montón de problemas Te hizo de él Te hizo de él una leyenda Estás muy mona Como si nada pudiera interponerse en tu camino No me suelen decir que soy mona Hay unas cuantas palabras más que creo que te describirían muy bien Ardo en deseos de oírlas ¿Qué tal? Preciosa Es aún más apropiada Pronto te diré más si quieres Sí Espero que sea pronto ¿Y tú qué piensas? Creo que antes estaba mucho más desanimada Hay muchas cosas que quiero Como ser tan grande como Odiseo ¿Por dónde diablos empiezo? Vamos Nos vamos a zumbar a todas y todos Los posibles Si quieres la grandeza de Odiseo Tendrás que conseguirla a tu manera Él era famoso por su asunto Como mandan los cánones Exactamente He viajado hasta aquí yo sola Para ver las ruinas de Odiseo No para vivir tu vida No debería haber aceptado consejos de una mercenaria Déjame en paz Todo el mundo sabe Que Cassandra Auditore Se acostó con toda Grecia Haciendo Haciendo así Su arduo camino Eso es canon De ahí salieron tantos antepasados de Thesmon No hay Total Claro Ah, si paso luego ¿Qué coño eres? 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 Voy a darle al perro Mierda Adoro La habéis visto, ¿no? La habéis visto, ¿no? Bien Así da gusto, cago en Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin comentario En fin Vale Vale ¿Esto qué es? Vale, un campamento parece Chiquito Este fue el último aliento Si todavía me muero Estaba en tu puta madre Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Y ya está? De hecho ¿Ya tenemos toda esta zona? Yep Cassandra Auditores lo volvió a hacer No, no, no sé si Si en PC pasa Pero en consola Por lo que sea Estas barcas se rompen con nada O sea, yendo recto se rompen Enf positiva No, entonces Se encuentras Yendo recto No, no, no ¿Vale? Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. Y al menos en las animaciones se quita la capucha. Lo cual, aunque sea porque encima... Encima esta es la capucha... La que desentona guay. La que la ves y dices... ¿Sabes? Que es como... ¿Qué ves? O sea... ¿Qué se supone que estás viendo? ¿Ves el suelo? Solo el suelo. Tiene su explicación en todo lo que tú quieras. Pero realmente es poco práctica. Hola, Marcos. ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Todo por una puta roca. Por esta roca. Te dan una casa, amiga. Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades. Piensa en lo que nos hemos divertido. Sí, tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jairo, Marcos. Ah, espera. He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro. Seguramente sí. Acaba con el... 爷